Esta situación La situación que tengo Me ha tomado de sorpresa Hoy no tengo en el bolsillo Ni pa' comprar una cajeta Me arrimo el telecajero Y no me lee la tarjeta Ya viene fin de semana No tengo pa' la cerveza Tenía un bocadito a carne Y me le cayó quereza Mi negra me abandonó Y se llevó la libreta Se fue con un gantolero Pa' tierras de portuguesa Tenía un bocadito a carne Y me le cayó quereza Mi negra me abandonó Y se llevó la libreta Se fue con un gantolero Pa' tierras de portuguesa Pa' tierras de portuguesa Pa' tierras de portuguesa Esta situación es dura Amigos y compañeros Por lo que yo estoy pasando No es baile cucarachero Ando triste y cabizbajo Porque no tengo dinero Yo que estoy acostumbrado A ser un gran parrandero Para completar mi negra Me da este golpe certero Te juro que no lo aguanta Ni siquiera un guerrillero Tú tienes la culpa negra Que ande frenando en el hierro Para completar mi negra Me da este golpe certero Te juro que no lo aguanta Ni siquiera un guerrillero Tú tienes la culpa negra Que ande frenando en el hierro